desde las 8 y 30. Ahora sí tenemos información en vivo. Y nos vamos de inmediato a un enlace en vivo con nuestra compañera Marisabel Gutiérrez. A propósito de las campañas de vacunación contra la influenza. Así es, hay que vacunarse. Marisabel, buenos días, cuéntanos. Buenos días, gracias Jennifer y Enrique. Me encuentro en el Centro de Salud San Sebastián porque se ha iniciado la campaña de vacunación en contra de la influenza, este virus que se registra mayormente en la temporada de invierno. Justamente me encuentro con el doctor Washington Toledo. ¿Para qué nos refiera? ¿Qué personas están aptas para que reciban esta dosis? Bien, buenos días. La vacuna contra la influenza es una vacuna que se administra fundamentalmente a personas, ¿no? que tienen algún factor de riesgo a tener complicaciones por esta enfermedad. Por ejemplo, tenemos los niños de 7 a 23 meses. Todos ellos deben recibir su vacuna contra el virus de la influenza. La población de 65 años a más también son candidatos a ser vacunadas en su totalidad. El otro grupo importante de población que tiene un factor de riesgo son las personas de 2 a 64 años. Toda esa población que tenga alguna enfermedad crónica, del corazón, del riñón, del hígado, es hipertensa, asmática, diabética, obesa, tiene que vacunarse en estos momentos. El otro grupo importante es la mujer gestante. La mujer gestante a partir del cuarto mes también tiene que recibir su vacuna y finalmente el personal de salud. ¿A todos los centros de los hospitales las personas podrían ir? ¿Hay un abastecimiento para qué cantidad de personas? Sí. Prácticamente la vacuna, tanto para la pediátrica o los niños y adultos, ya está distribuido a nivel nacional. Todos los establecimientos, como usted ve, ya tienen la vacuna y puede la población que he indicado acercarse a vacunarse. Es en esta temporada de invierno, justamente, en la que se registra. ¿Hay un tipo de brote ya acá en Lima? En general, los casos de influenza se producen durante todo el año, sin embargo, la época de invierno es donde aumenta el número de casos. La persona que haya contraído ya esta enfermedad, ¿de qué manera es su recuperación, su tiempo de duración? Bien, las personas que tienen algún problema de una infección respiratoria, sobre todo severa, grave, mucha fiebre, malestar, dolor de cabeza, tiene que acudir al establecimiento de salud. Allí van a hacer todos los procedimientos para confirmar si tiene o no un problema de influenza y seguir el tratamiento correspondiente. ¿Cómo las personas contraen esta enfermedad? Esta enfermedad se contrae, es un contagio de persona a persona. La persona que está enferma tose y al toser expele una serie de gotitas muy pequeñitas que a través del aire va a la otra persona sana y la enferma. ¿Y la reforma de prevenir aparte de la vacunación sería...? Principalmente el tema de tener una higiene respiratoria, es decir, cuando uno estornuda, tose, cubrirse la boca con un papel higiénico y luego botar ese papel. Sin embargo, si no hay ello, usamos cubrirnos la boca o la nariz con el ángulo del codo. Finalmente, y lo más importante, es el permanente y continuo lavado de manos. Bien, entonces, esas son las recomendaciones del doctor Washington Toledo acerca para evitar esta enfermedad de la influenza. Bien, entonces, de esta manera se inicia y invocamos a la población para que acuda a los centros de salud y prevenir esta enfermedad. Desde el Estado de Lima nosotros regresamos a estudio. Ahí está, muchas gracias Marisa, era muy valiente ella, en verdad, ahí al aire, la vacuna. Como ves, un novel, es un inconcito nada más. Ya, ya, ya quedó vacunada. Contra la influenza, muy bien. Hoy 29.